This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les traigo otro juego totalmente gratis para el Xbox 360 Y bueno en esta ocasión les toca la oportunidad a este maravilloso juego que se llama Monaco El cual se trata de hacer unos pequeños robos, tienes que reunir un equipo de ladrones y montar el crimen perfecto Puedes escoger uno de los 8 personajes y bueno les voy a contar algunos por ejemplo Bueno mencionarles lo que es un psicópata silencioso, un vagabundo con un mono, un experto en infiltración Otro que escuche y puede verlo todo, un hacker, otro que manipule y asesina, otro que le gusta hacer túneles Y bueno así cada quien tiene su personalidad, hay 8 monos diferentes, lo puedes jugar de 4 personas tanto en offline como en línea Y bueno puedes invitar a tus amigos para que te la pases de lo mejor con este juego Así que te recomiendo que lo bajes, este juego va a estar gratis del día de hoy 31 de agosto hasta el día 16 Prácticamente tenemos 17 días para descargarlo, así que te recomiendo que corras y descargues este juego antes que lo vayan a quitar Y bueno, que es lo que tienes que hacer, bueno hay dos manadas para descargar este juego La número 1 es ir a tu consola y buscar el juego y descargarlo La número 2 es ir aquí abajo en la descripción de este video y darle un click ahí donde dice juego gratis Te enviarás directamente a esta página que estás mirando, ya cuando te encuentres aquí vas a bajar un poco Y vas a encontrar que el juego dice precio exclusivo para Gold totalmente gratis Precio exclusivo para las personas que no tienen Gold, pues bueno son 199 pesos El juego pesa 394 MB y pasaditos, así que lo único que tienes que hacer es descargar el juego aquí Y bueno te va a pedir tu password y ya lo pones Y obviamente cuando prendas tu consola se empezará a descargar automáticamente Así que bueno, ya sabes dale un pinche like a este video, no importa si eres de otra consola Esto es para que siga viva esta serie y le siga trayendo juegos gratis tanto para Play como para Xbox Ya sea cualquiera de la generación, nueva o vieja y también para Origin o Steam Así que ya sabes dale un pinche like, suscríbete a redes sociales y al canal para estar pendiente de cada video y de cada cosa que hago Y recuerda que ahorita en la noche vamos a estar en el canal de Twitch para que vayas y hagas el desmadre con nosotros Te pones a jugar un rato Y ya sabes yo soy Primo Azul, nos vemos en la próxima, bye ¡Suscríbete al canal!